Hipovaria intermitente crónica HIC Los seres humanos estamos naturalmente adaptados a vivir y trabajar a una presión atmosférica relativamente constante y en condiciones de altitud similares al nivel del mar. Es en esta zona donde se encuentran las condiciones medioambientales más adecuadas para el hábitat humano. Existen ocasiones en que por diferentes motivos las personas se trasladan a distintas alturas geográficas y se exponen de diferentes formas a esta. Tipos de exposición a la altura geográfica Aguda, sube y baja. Por ejemplo, un montañista. Crónica, sube y se mantiene. Por ejemplo, un habitante del altiplano. Inminente crónica, sube y baja repetidamente. Por ejemplo, un minero. Hipovaria, disminución de la presión barométrica con respecto al nivel del mar. Los efectos de la altura en la salud se derivan principalmente de la reducción en la disponibilidad de oxígeno, con la consiguiente reducción en la saturación de oxígeno en la sangre o hipoxia hipovárica. ¿Qué es la hipovaria intermitente crónica? Es la exposición discontinua de los trabajadores a gran altitud por motivos laborales por más de seis meses, con una permanencia mínima del 30% de este tiempo en sistemas de turnos rotativos, en gran altitud y descanso a baja altitud, donde sufren cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos reversibles por disminución de la presión barométrica. ¿Quiénes están expuestos a la hipovaria intermitente crónica? Los trabajadores que realizan sus actividades en forma periódica en zonas de altitud geográfica entre los 3.000 y los 5.500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, actividades mineras, agropecuaria, forestales y policial, entre otras. Síntomas de la hipovaria intermitente crónica. Dolores de cabeza, mareos, trastornos del sueño y pérdida de coordinación. Medidas de control para prevenir la hipovaria intermitente crónica. Evaluaciones médicas. Tiene la finalidad de evaluar que el trabajador tenga las condiciones de salud adecuadas para trabajar expuesto a altura geográfica. A fin de determinar en forma temprana aquellas condiciones de salud que requieran ser modificadas o que contraindiquen la exposición a hipovaria para evitar consecuencias negativas en la salud del trabajador. Vigilancia de salud. Controla periódicamente la salud del trabajador a fin de evitar la aparición de enfermedades directamente relacionadas a la exposición a hipovaria intermitente crónica en el largo plazo o las consecuencias de estas. Recomendaciones generales para el trabajador Ascenso gradual. A mayor velocidad de ascenso, mayor riesgo de complicaciones. Dormir adecuadamente la noche previa al ascenso. Ingerir abundante líquido desde el inicio del ascenso y durante la permanencia. Comer frugalmente el primer día, privilegiando los alimentos de rápida digestión. Limitar la actividad física solo a ejercicios de baja intensidad el primer día. Posterior a esto, puede adecuar el nivel de ejercicio de leve a moderado, según sus capacidades. Reducir al máximo la calefacción al momento de acostarse a dormir, para reducir el grado de sequedad del aire. Siguiendo estas recomendaciones, podemos prevenir que la hipovaria afecte nuestra salud.